Los pescadores de la zona de Juancho, La Colonia y Oviedo no aguantaron más los maltratos que son sometidos de parte de los miembros de la Armada Dominicana que están depuestos en la zona y solicitaron una reunión urgente con las autoridades, donde estuvo muy caliente. Después que el comandante metió al parque en medio, se va huyendo. Se va huyendo después que metió al parque en medio el comandante. Míralo cómo se va, míralo cómo se va, después que dijo que el parque es responsable de todo. Míralo cómo se va. Las playas son de dominio público. Parte de los maltratos que realiza la Armada Dominicana en las distintas playas, según señalan, golpes y quemas de rancho. Pero además afirman tener buena conducta y estar identificados no tiene ninguna validez. Cuando yo enseño y me identifico, él sabe quién soy yo. Pero como quiera me agrede, me quita mi pertenencia. Sí, ha quitado teléfonos celulares caros. Teléfonos celulares caros. Teléfonos celulares caros. Ha quitado foco, ha quitado comida, ha quitado corchones, que tal bien que hay que sacarlo, pero mire, hay que sacarlo, no lo queremos aquí. Pero no adueñarse, a Pajanela, adueñarse de ellos. Le tiró gasolina, anoche. Yo tuve que salir de allá a medianoche, a medianoche por esa laguna, con vela tuve que salir. El militar, claro, hay que respetarlo por su rango y su ropa, ¿verdad? Pero tenemos que saber que todo es prestado en la vida, porque hasta la vida nosotros la tenemos prestada. Cuando Dios destine, que se acabó y ahí se acabó. Y el presidente del Comité de los Derechos Humanos en la provincia, Luis Manuel Díaz, afirma, es intolerable lo que está ocurriendo en contra de los pescadores. Repudiamos esta acción de las autoridades de aquel lado, con los ciudadanos, después de haberlos hecho presidiarios, amarrados con esposas y con Tairad. Están siendo maltratados y nosotros no queremos ni vamos a permitir este tipo de maltrato. Y la Armada puso los puntos claros de lo que está ocurriendo. No, nadie presentó un permiso que el Ministerio del Medio Ambiente le haya otorgado para hacer esa caseta ahí. En la reunión, Fidel Terrero, quien sirvió de mediador de las partes, explicó a los acuerdos que arribaron. A un punto de coincidencia, cual, que pueden visitar la playa, deben andar con su cédula, con su carnet de pesca, lo que lo tienen. Lo que no se les va a permitir es la construcción de casa, porque está permitido la construcción de casa hasta 60 metros de la playa. Y entonces eso es un parque nacional que tampoco se permite en ninguna de las salas. Desde la Laguna de Oviedo, perteneciente a la provincia de Pedernales, para CDN Junior Félix.